La Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó al ministro Luis María Aguilar Morales la petición de consulta popular para juzgar a expresidentes de México, planteada por el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado de prensa, el más alto tribunal constitucional del país informó que recibió la solicitud de consulta por parte del Senado de la República este 15 de septiembre. Una vez que se asignó al ministro Aguilar la petición para su estudio, la Corte puntualizó que el caso se resolverá dentro del plazo establecido en la Ley Federal de Consulta Popular, el cual es de 20 días naturales. Es decir, que a más tardar en la primera semana de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre la procedencia o no de la consulta y la propuesta de pregunta formulada por el presidente de México. Noticias TVT.